Lo decíamos al comienzo, más cerca el juicio oral por el caso Neymar, Julián. Hola Marta, así es, el Barça y sus dos últimos presidentes están más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha propuesto juzgar a Josep María Bartomeu, actual presidente, a Sandro Rosel, su predecesor en el cargo, y al club, al Fútbol Club Barcelona, por administración desleal y tres delitos fiscales en el fichaje del brasileño Neymar. ¿Alguna reacción a esta hora, Camp Nou, Albert Font? Pues pese a que todavía no ha recibido el auto, se suceden las reuniones aquí en Can Barça para analizar la decisión del juez y si se tercia, dar una respuesta oficial, más allá de reiterar su inocencia. Lo que se mantiene es la agenda del presidente Bartomeu, que esta tarde tiene un acto con peñistas en Manresa. Todo ello después de que el juez Ruz haya decidido, en este caso, llevar a juicio al presidente Bartomeu, al expresidente Rosel y al propio Barcelona, por delitos fiscales y administración desleal. Todo ello en un auto en el que el juez considera que pudieron incurrirse hasta en tres delitos fiscales contra la hacienda pública en la contratación de Neymar. El juez Ruz destaca el protagonismo de Bartomeu en todo el proceso del fichaje de Neymar, que cifra en unos 83 millones de euros. El Barça lo anunció por 57 y el fiscal lo elevó a casi 95 millones al incorporar los 13 millones y medio, que el Barça abonó hace un año en una declaración complementaria. El magistrado considera que las cifras reales le fueron ocultadas a los socios en la asamblea del club. Esta fue la base de la querella por apropiación indebida presentada por el socio Jordi Casas. En enero del año pasado, Rosel, argumentando motivos personales, dejó el cargo en manos de Bartomeu. El nuevo presidente hizo públicos todos los contratos del fichaje, que incluían amistosos y derechos sobre jugadores del Santos. Ruz considera que estas operaciones fueron ideadas para eludir o minorar la tributación a Hacienda. En octubre, el socio Jordi Casas retiró la querella, pero la amenaza de juicio al Barça llega, con el equipo luchando en todos los frentes. Por desgracia, ya estamos acostumbrados a infinidad de polémicas, rumores y continuas noticias, y seguimos haciendo nuestro trabajo con normalidad.